Le gusta vestirse de diseñador No lo quiere si no es Luis Odior La vida buena le gusta a la nena Y se pasean un benzón Sale a Miami con sus amigas Anda de fiesta, disfruta la vida Y no se acuerda de ningún problema Todo lo borra con alcohol Bajo las luces se han trocado Los minutos se sienten a andar volando La pastillita ya le está pegando Y dos, tres, dos, tres que le van pasando Te gusta el brillo de varios diamantes También champaña y no de corriente Depende el día, montañas y rutas O tal vez los ya que se restauran pa' estar Aunque tenga amigas que son por estar El oso no se quiere involucrar Bajo las luces desean trocaro Dos minutos se sienten a andar volando La pastillita ya le está pegando Y dos, tres, dos, tres que le van pasando Música 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 Gracias por ver el video.